¡Hey! ¿Qué tal amigos? Nuevamente los saludo y esta vez es porque les tengo una excelente noticia. Este miércoles 31 de octubre estoy próximo a sacar mi nuevo sencillo titulado Ella. Pero esta vez no vengo solo, sino que vengo acompañado por cuatro de los mejores artistas del género urbano hoy en día en Argentina. Al Queen, Dialex, Amir y Dauma me van a estar acompañando en esta nueva canción que está increíble, una producción de Hankani Music. Va a estar disponible en todas las tiendas digitales, pero no solo eso. Porque ese mismo día vamos a estar largando el videoclip oficial de la canción desde mi canal de YouTube. Un trabajo audiovisual excelente del señor Cristian Motto y con la participación estelar de la diosa Melody Toscano como modelo. Así que no se lo pierdan por nada, porque está tremendo. Mi canal de YouTube en la descripción del video o en la biografía de mi Insta. Así que nada, los espero en mi canal de YouTube miércoles 31 de octubre, no se vayan a olvidar. Un abrazo señores. You know it. Un abrazo señores.